Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo En una... Masterquel A veces varios, sí Nos han dejado pillar vacasuras, chavales Nos han dejado, nos han dejado No, Camazos Y será el Camazos, tío Será Ugoleizer, seguro que es Ugoleizer, tío Ugoleizer o algo así Ugoleizer, qué sé cómo se llama, tiene un nombre muy largo Vamos a verlo Ahí está, Ugoleizer Bueno, pues está con Camazos Sabéis que este tío es un tío que compra Camazos Con Hawk, con Hawk Así que, bueno, vamos a intentar Yo creo que buscar pelea Early Porque el tío va a ir con Hawk, yo voy a ir con Hawk No sé si vale la pena que haya con Hawk también Podría ir con Hawk Camazos con Hawk, Vacasura con Hawk ¿Quién ganará? No lo sé Vamos a ir con Botitas, Caliz Fueron de mana Sander, va El tío hace más daño ahora mismo con el Hawk Que yo con el Mordisco Así que creo que no me lo debería ni subir a level 1 Y simplemente buscar la pelea con el 3 Pero No lo sé, la verdad No lo sé No sé qué vale más la pena El tío va a asegurarlo, seguro Con el Hawk Así que no sé qué hacer Mira, ahí está el tío Voy a comer un Minion Simplemente para presionar un poquito más Tener más Attack Speed Y eso Voy a pegarle un poquito a él Ok Ok, un Poke No ha estado mal el Poke Ha gastado el salto ya ¿Cuántas pociones? Tiene unas cuantas aún Uf, me ha dado el golpe Dios, está en la mierda el pavo, eh Y yo también, por eso Ok Me tengo que pirar para allá Le he tirado un Sander Simplemente para presionar un poquito Pero No voy a poder hacer nada Va a ganarme la pelea Vale, ha fallado todo Perfecto Importantísimo que falle todo Porque ahora sí que podemos Quizá defender esto Ok Estamos rápido He tirado la ulti Simplemente para presionar un poquito Y para que el tío la gastara también No tiene mucho mana ya él Yo tampoco tengo mucho Pero tengo una poción echada Creo que le gano en la pelea Pero es que tiene mucha más vida que yo Eso es lo malo Ok Uf Que te paso palmo Te paso palmo El tío está bastante lobo ¿Aún puedo comerme algún minion? El tío tiene el Hawk Así que Tiene la de ganar en ese sentido Voy a ir con mucho ojo Voy a virar de aquí ya Voy a regalarle el red No puedo pelearle No va a valer la pena Esta pelea Nos ha ganado él Y ya está Se lleve el buffo No sé Me ha revientado bastante los minions Creo al principio Y de ahí ya me ha condenado El tío tenía más pociones que yo Bueno, más o menos las mismas Creo yo Pero bueno Ha jugado bien Y ya está Vale, perfecto Seguimos Me he hecho una poción de maná O sea, no me he hecho poción de maná Me he hecho pociones de vida Se está haciendo también el blue Para que no me lo haga yo Y como tengo maná Como tengo el blue ahora Estoy bien dentro lo que cabe No va a ser fácil ganar a Kamazots No va a ser nada fácil Porque mi ulti se la pasa un poquito por la piedra El tío tiene poke y yo no tengo poke Esa es una diferencia también muy importante Yo solo tengo daño bruto Ya veis su daño No es poca broma Puedo presionarle pero puedo morir también Voy a pasar El tío en cuanto tenga la skill me puede matar Así que prefiero No hacer nada Y luego pelearle Yo tengo También un sustain decente cuando me como los minions Así que lo aprovechamos Ya veis que las pociones se están anotando El tío se está comprando defensa física de primero Yo también voy a hacer lo mismo pues Teniendo en cuenta que Yo tengo true damage A mi me compensa tener resistencia física también Porque al tío no le voy a hacer casi daño Si compra eso Ahora mismo al menos Vale vamos a comprar defensa Pero no se que comprarme defensa El se va a comprar cooldown seguro Pero yo me podría comprar un Emean Lion Aunque no se si me compensa Esa es la cosa Creo que un breastplate me puede venir bien Incluso para tener el 3 cada menos tiempo Y el 2 cada menos tiempo también es importante El tío tiene el red aún A ver si se le acaba ya Y podemos Hacer una pelea un poco más justa Porque de momento no es justa Ok Ok Le he hecho bastante daño ahí El tío puede pillar Está bastante low No, no va a morir No me da para matarlo Pero tiene la ulti gastada ya Que es algo muy positivo para mí Y no me voy a potenciar nada la ulti Esto le quedará poquito para que salga ya Vale, perfecto Quiero potenciarme el 3 y el 2 A saco Estoy perfecto Yo tengo True Damage el no Y eso es lo que digo Ahí cuando nos pegamos tortas Se nota Cuando nos pegamos tortas a saco Se nota mucho Ok Si voy a sobrevivir de esta Puede que sí Sí, estoy bien Me voy a pirar por eso Uf, no sé si estoy bien ahora Sí, sí, estoy bien Me da golpecito Ya se ha comprado el breastplate a tope él Que salga mi buffo Que salga mi blue si quiere Yo tengo el red ahora Es más importante Y vamos a comprarnos el Icheival Para hacer una pelea Menos justa para él todavía A ver Esta vez hemos sido nosotros Quien se ha llevado el buffo importante El red Tener el blue para él está bien Porque tiene más cooldown todavía Pero para nosotros también es importante Que podría hacerme ahora mismo Un fire directamente Así en plan de estrangis En un momento No sé si me da el daño Para hacérmelo rápido No está baqueando Está viniendo Qué pena Ahí voy a limpiar la web Y quiero limpiar la web yo también Que si no me voy a quedar muy por detrás Vamos a forzarle la ulti Ahí estamos No me hace ni cosquillas Básicamente O sea Defensa contra defensa Yo gano A defensa yo gano Vamos a hacer el red Rápidamente O sea el fire No me da pal fire Necesito un Creo que con Icheival Acabo sí que me da pal fire Bien Necesito un poquito Mata attack speed Me noto flojo En attack speed Así que Al lío Se está comprando ya un ítem ¿Esto qué será? ¿Un brawler? ¿O será un Jotuns? No sé si será full cooldown Puede que se haga full cooldown De primero El red se me acaba ya Así que ahora va a tener mejor Oh no Si no había hecho ni el buffo Si no había hecho solo buffo grande Ok perfecto Tendría que hacerme algo De lifesteal también Lo que pasa es que Este bicho Pokea mucho Con el 2 Todo el rato ¿Veis? Ahí está pokeando Sin parar 2-1 2-1 2-1 Y luego viene a pelear Cuando Cuando tiene una mejor posición Para él Vamos a pegarle de nuevo Con la ulti Y el caso es que Tiene mucho sustain Aguanta mucho tío La verdad es que Es un pick muy pesado Joder el daño que hace El pavo encima Hostia tío Tengo que comerme un minion Ha fallado el maldito Sander tío Aún así no lo puedo matar Necesito el fatalis tío Necesito la mierda De movilidad ya eh ¿Se ha cogido el retel? No, no lo ha cogido aún Pero No le quedará mucho Para cogerlo Quiero timear esto Y vamos rápido al fire Al menos me saco un fire Creo yo de esto Sí creo que es mío Perfecto Buffo para nosotros Vamos a ir a por el fatalis ahora Necesito el chase tío No consigo Pegarle el chase suficiente Como para bajarlo Y estoy pensando que reliquia Comprarme todavía Estoy pensando que comprarme Tiene full cooldown ya acabado Es que mirad el daño Que hace el tío Él se ha hecho el sander Ok Me piro de aquí Vamos a vaquear Rápido ha gastado El sander ya él ¿Y qué compro yo? El undoing Undoing creo que estará bien O shell Spring 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 para chasearle un poquito Creo que vendrá bien Ahora mismo solo me da un poco De movement speed Y me quita un slow Que no está mal tampoco del todo Creo que está bien Creo que está bien Cuando tenga el fatalis tío Le voy a reventar la cabeza Porque no podrá huir de mí Al menos no tan fácil Vamos a pegarle rápido a él Tiro el sprint para quitarme El slow Y vamos a tirar abajo esto ¿no? Aún no me da para tirarlo abajo Puedo matarlo a él Sí El tío se ha quedado Está muerto La ha cagado ahí Ese ha sido su fallo Y mejor para mí Que falle él Porque esto lo vamos a tirar abajo Directamente Ni nos lo pensamos Vamos a saco Y kill para nosotros Cuando tenga el fatalis Le portaré muy muy fácil la ulti Vamos ahí Vamos a por un poquito más de daño Vamos a por las 15 también Para reventar del todo El tío se va a hacer el antihealing Ya lo tiene acabado Ha vendido incluso el blutton Para tener más daño con eso O sea para tener ya más antihealing Y poder presionarme con el antihealing Mira ha salido ya Ok Ok Madre mía el tío La un buen speed que tiene No está nada mal Solo hay minion pequeñajos Es una mierda esto Pero creo que puedo matarlo Ahí estamos Me he tirado a saco Uf Me he quedado en la mierda Me he arriesgado un poquito demasiado quizá Pero bueno Phoenix down Así que vamos a tirarla abajo ya Que el tío ha cogido el red y lo ha perdido directamente Hostia no sé si lo tiro abajo Creo que sí Ok perfecto A nosotros Queremos las 15 ahora Y nos largamos de aquí Habrá un blue Si mira hay un blue Ok Perfecto Esto está hecho No sé si está el mío El mío Creo que sí que está también Se está comprando ahora la penetración Yo como veis no me estoy haciendo ni penetración No la veo necesaria Porque de hecho no la es A ver si le puedo dar Tío ha pillado bastante Uf Ahí me flipa un poquillo quizá Metiéndome en la fuente Pero bueno estoy bien Aún me llega O sea ahora me llega para las 15 aún No he cogido al final ningún buffo tío Se me ha ido la pinza sin coger buffos Pero bueno Tengo el red timeado Vámonos de aquí Y lo que voy a hacer es comprarme más armadura Voy a comprarme esto Vamos a vender esto Y compraremos más armadura Vamos a comprar armadura por un tubo Para que el tío no tenga posibilidad de bajarnos Y nosotros poder financiar el titán tal cual Ahora mismo le reviento igualmente pegándole solamente Pero Con un poquito más de armadura nos aseguramos la victoria No queremos que el tío haga nada Ya nos jodió en el abecedario Con doble defensa Mágica contra un bacos Así que no volveremos a ceder No volveremos a ceder Ni un poquito Ok perfecto Vamos a hacer el red primero Aunque puedo pelearle y tal ya directamente Prefiero hacerme el red Me curaré también de paso con El mordisco Ok perfecto Esto está hecho Vamos a base Compramos la armadura a tope Nemean Lion Y vámonos para allá Podría hacerme el sander mejorado Y el sprint mejorado Que el sprint mejora está muy bien Porque es como un fatalis Y creo que el Ichaibar Me lo cambiaré por una executioner Me será útil también Executivo estará bien Así que vamos allá Va a salir el Fire O sea el Fenix en breve Como tengo aún el Fire Pues lo tiro abajo Antes de que Respawne tal cual Ah buen golpe Ok directamente A ver que hacemos contra él A ver que hacemos A ver que hace Bien a saco Vale perfecto Ahora el tío está jodidísimo Pero jodidísimo No tiene ulti Y un tío sin ulti Dos activos ready Fenix acaba de caer Tengo el red Tengo todo Básicamente El tío está muerto Se está comprando más defensa Él suele hacerse dos ítems de defensa Pero contra un back Asura dos ítems de defensa Te la suda Directamente Mira está haciendo su blue Vamos directo Qué cabrón Ahí lo ha hecho bien Aunque bueno Están los minions cancelando el back Tío puede hacerme perder el tiempo Puedo ir a finishearle tal cual ¿Qué está haciendo? Vamos a finishear y ya está ¿Qué va a qué? Otra vez tiene la ulti este tío ¿Pero qué pasa con la ulti este bicho? Con el cooldown de mierda Joder Me cago en Por Dios En serio O sea Telita No pues aún no consigo finishearle Contaba con finishearle No he podido Así que nos vamos para atrás Y ya está Vamos a robar jungla Esto está hecho ya Bueno No le hemos quitado tampoco tanto Como esperaba al titán La verdad Esperaba quitarle más Tante poco le hemos quitado Y el tío con la defensa Aguanta bastante Pero no debería aguantar suficiente O sea Quizás necesito el executioner ya Con esto me llega ya Executioner Ahí estamos Justito pero no llega Tengo los dos activos mejorados Si le meto con el sander Yo creo que Es que ya tiene otra vez la ulti Tío tiene full cooldown Eso sale ya Vamos a hacerlo No quiero arriesgar nada Pero nada Voy a hacerlo Jugando bien la partida Y creo que podremos finishearle igualmente Si voy all in Mira se ha comprado un Un micardian para meterme loco Los básicos Y vamos a hacernos el fire Básicamente para Volverle a petar el fénix Y que no se cure el titán No quiero que se cure nada el titán Así que vamos allá Cuando tenga los activos mejorados Tendrá un stun Con el hop Así que vamos allá Esto está hecho Ok muerto él Y yo Uff Yo creo que salvo Vale bien Pues ya está GG Justito pero hemos salvado Hemos hecho un all in ahí Con el titán incluso Nos llevamos la partida Ha fallado el sander Yo he acertado el mío Si me hubiera dado el sander Estaba muerto Pero no me la he dado También hay que decir Que el titán ha sido Quien me ha hecho La mayor cantidad de daño En esta lucha probablemente Más que él Pero victoria para nosotros Que era importante Victoria chavales Avedario Vacasura Difícil La verdad es que difícil Ya he dicho yo muchas veces Que Kamazox Es un pick Que puede tocar mucho la moral Pero muchísimo Porque tiene mucho daño a distancia Y el tío simplemente Juega para atrás Todo el rato Esperando a que estés pokeado Y con el anti-healing No te puedes curar suficiente Y entonces entra Pero está todo el rato Yendo para atrás Pokeando Yendo para atrás Pokeando Fijaos en el daño Ha hecho 700 menos que yo O 800 ¿Sabes? Prácticamente nada En cambio yo le reventaba a él Pero es eso El poke El poke constante Que tú no tienes Y que él sí Para ser un melee Es un melee con mucho poke Y bueno Se nota La verdad es que se nota Eso con Con Kamazox Así que nada chavales Hasta aquí la partida Una partida bastante Bastante interesante La verdad está guay Con Vacasura Creo que una buena partida Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Master Tuel A ver 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 A ver